a ver por qué pregunta por la mamá es que lo que pasa es que pone nervioso no le gusta a alguien abrazando al diablo y entonces hay niños para regalos para 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 allá la parcela donde yo vivía que chivo está aquí ahora me gusta mucho pero ha cambiado le diría yo que ha cambiado el cien por ciento el cien por ciento porque aquí había unas parras de bambú y allá abajo está bueno se llamaba el amate porque había un palo de amate estaba redondelo no está cerca es que está cerca antes sentía lejos pero hoy está cerca porque este pedazo que caminamos de la escuela para acá no me no fue nada ya entró sentía lejos por aquí vivía la familia de elías miren esa casa creo en esa casa no están las antenas creo que por ahí una familia de elías de los que andaban soldando ya no lo vieron el que llamaba los primos los primos vaya por aquí vivía pero el día vivía de aquí para adentro y si nos vamos por esta calle vamos a dar también a la escuelas de allá venimos el papá no vaya más niños más niños rápido el regalo para los niños no ya conociéndolo no 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 nada que ver ha sido y ya se quieren otra vez y le hice así ve con este y qué pasó con la muerte de todo de verdad no cuando ve que hay alguien menos tirado es que cama yo les he contado lo del río cama hay pues hay hay historia desde cuando fui más a guatemala es de ahí doña vez y toalla de fincar de rango y de comedor a los restos doña vez y de de ramírez alejandro dos mujeres dos semanas para irse para guatemala miren quiénes están reportando en los juguetes chicos tenemos que organizarnos porque tenemos que caminar con los paquetes y los juguetes y a los niños que vayamos encontrando pero tenemos que ver las cosas ya verdad no sé cuántos se entregaron allá venían 25 si 6 de la ok de las que están en la 1 ahorita ok ok si ahorita vamos a llevar 6 y si tienes más entonces vamos a llevar 6 canastras y los demás los vamos a dejar ahí depositados en la casa de él porque quedan en el carro que quedan en el carro para el curso ahí la casa de la chica la casa de la chica la casa de ella vamos ahí vivís vos este Marlen ahí donde es donde tus papás vos vivís allá abajo donde vivía guayo más abajo de verdad pues ahí vivís ok vamos a dejar guardar las cosas donde mi suegro donde mi suegro donde suegro vaya donde el papá de tu suegra amado no eso lo vemos con la amarillita ah o sea que ya cambió con la amarillita si llegaba cuando llegaba con la Dora cuando llegaba Brian Joshua yo escucharía a la María pero estaba chiquita tenía como 13, 14 cuando llegaba creo yo 19 como cambia fíjense que ella ella por ejemplo si hubiera vivido en el tiempo de antes hubiera andado o sea como era la columna y todo no se mirara así como fina y todas las cosas miraba pobrecita como antes chiquita ajá pero ahora la gente hasta se mira así bien de su edad y así dándose trompección en la piedra ella se acuerda de todo eso qué cosa ella llama María pero a mí me dicen a María entonces usted se llama María no le entienden nada el idioma de ella solo van a dejar solo van a dejar pero ahorita vamos para las 5 para la cancha ahorita vamos a conocer la cancha de la colonia vamos a bajar aquí a las 5 huele como a churrasquitos huele como a comidita hacen comida aquí miren aquí hay comida viene chocobananos hamburguesas hay bellas si dejamos encargadas algunas y juguete viejo si hay que llevar hay que llevar 10 hamburgueses no 10 o más porque andamos varios y todos ellos no han comido los que andan con nosotros tampoco pues la como ha cambiado Luis ese era mi carrito es un nissan centra y ese es su carrito ah ya la regó ya la regó como ha cambiado que casa más bonita no hija era mi carrito después que receta unido sabe sabe antes de cuál era de yancy era antes de la roux de la nissan roux ajá ellos ellos agarraron este carro y yo agarré la nissan roux pero está bien cuidado está bien cuidado está como con permiso se puede pasar gracias aquí tenía un bala un balazo por aquí porque ajá había venido mi hermana se lo presté y ella iba en la carretera y de repente me dieron un balazo que chivo está está como cuando lo agarraron ellos está como cuando lo agarraron ellos lo tiene lo tiene cuidado cuidado muy diferente nosotros él se lo compró ajá hace como 8 años lo compró este carro es como 2008 creo que qué año es 2008 por ahí así 2010 pero bien cuidado igual que el de la plaga vaya si quieren usar el baño muchachas porque no está en nada de rayado nada está empezando en los carros bien cuida en los de la sede en los de la sede en los de la sede no sé cuánto pueden dar como por 6 7 quizás pero así como está cuidado este si vale los 6 o más no sé si vamos a llevarlos todos yo creo que los juguetes los vamos a llevar casi todos porque al niño que vayamos encontrando lo vamos a ir dando quién dijo no hay que llevar más todos los niños que encontremos lo vamos a dar a ella es la de mi hermano Dora y ella son las hermanitas el vestido el vestido blanco ella aquí con el agua y aquí mismo se conoció el mercader y ellos de ellos de acá de acá comenzó todo en cuatro dice y ella es la mamá la mamá de ella y allá está el diablo era diablo tu tocayo donde está el diablo él es mi chero todavía él es el que compró los esternos de allá abajo de allá por Rosario no se ve boba del ingeniero agarró una parte después de él después de él ah él el diablo el de mi le dicen el diablo ajá el tocayo del diablo entonces continuamos entonces ahorita vamos para acá abajo creo yo para la cancha entonces al regreso sí podemos pasar llevando las cosas qué chida está la casa qué bonita no ahorita todavía no me gusta el color está chivo a la uno falta todavía un poquito no sé ahorita vamos a estar la cancha creo que para allá vamos hay que preguntar aquí salimos pero vamos para abajo no pero abajo está la quebrada por eso vamos para ahí jajaja jajaja cuando dicen quebrada yo me imagino a alguien quebrada hoy no vino la mexicana no 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 ni la avia ni la avia ni la avia entonces ya ya me lloren todo va para ahí sí ya vamos para abajo verdad para abajo van a ir donde las otras personas afectadas y que no vas a ir con nosotros pues sí vamos ah vaya es nuestra guía no sentí como como que esto es amor a primera vista diablo ajá algo así ajá solo habla y habla y habla me vas a ayudar o me vas a acabar no hijo te voy a acabar voy a ser sincera porque no sé las verdades no las mentiras ahí está la cancha eh ajá que chula eh bochuga no encargaron nada de la tercera edad tengo derecho oye ojalá no te acuerdes de Dios vaya hay el vea que sí ya lo vean es bochuga no pediste la hamburguesa ni nada pues no no me dio ay Dios hijo vaya y jugaba yo basquetbol si basquetbol no ya estaba de bachillerato y era así no no estaba así buenas buenas a ver amarrador hola ahí muerta ahí hay carne aquí no hay no hombre si es que ahora de lujo esta colonia yo les dije que trajeran pero no me hicieron un caso traen juguetes los juguetes son necios quiero un carrito papá quiero un carrito y ni las canastas trajeron quizás no sé yo creo que aquí van a ser o sea que el agua llegó hasta aquí arriba aquí no sé porque no tomaron fotos pero la vez pasada llegó hasta por la calle hasta ahí llegó es que bien pachitas van a ver aquí más pachitas y se puede ver el río de aquí sí vamos a ver en todo lo que traen don Johnny pero no trajeron las canastas en todo lo que nos van a traer tiene muro ¿verdad? están allá arriba es cierto pues no necesitan están allá arriba aquí me perdí a la niña con ella seguramente no van a morder el perro que muerde aquí soy yo